Tecnovial es presentado por Julio César Lestido para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar, y CREATEK Uruguay, expertos en repuestos para camiones Foton, Jowo, Jack y Donfen. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza Tecnovial, comienza con noticias, y ya en el comienzo les vamos a recordar que está en vigencia la prórroga de la no inspección vehicular para el transporte de carga profesional hasta el próximo 12 de abril, y en el transporte o la circulación de transporte de pasajeros hasta el 31 de mayo. La no exigencia de la inspección. Pero hay otras novedades que queremos compartir con ustedes en Tecnovial. Mientras avanza la cosecha de arroz, se afianza el precio internacional. Cuando llevamos algo más de un tercio del área cosechada y mucho más en el Mercosur, los rindes y precios estimulan al sector. En Brasil, a pesar de estar en el pico de la cosecha, las cotizaciones siguen en gradual suba sus valores en reales. En Asia, los precios se mantienen estables y a la fecha, con un escaso volumen exportado por Tailandia. En Uruguay, se está reportando un rendimiento mayor al año pasado de las variedades de ciclo corto. La recuperación del consumo de lácteos en el mundo llegará a mediados de este año. Según el informe del primer trimestre de este año de Rabobank, el banco holandés, esto repercutirá positivamente en los mercados, destacando que la visión hacia adelante es más clara y esperanzadora que meses pasados. Rabobank proyecta para este 2021 un incremento moderado del 1,1% en la producción de leche en las siete grandes regiones mundiales de lácteos. Para este año, la mayoría de las economías crecerán en comparación con el año pasado, sostiene el informe, que pronostica un aumento interanual del 4,5% del PIB. El impacto de la vacunación generalizada debería sentirse a mediados de año, lo que será positivo para la actividad económica. Se lanzó por parte del Ministerio de Industria, Minería y Energía el proyecto de asesoramiento en eficiencia energética. Los técnicos, además de realizar las auditorías, deberán proponer medidas de eficiencia energética, orientando a cada establecimiento en la elección de las tecnologías. Realizar jornadas de difusión y capacitación de buenas prácticas de eficiencia energética, de acuerdo a los hallazgos obtenidos. Generar un informe de recomendaciones estandarizadas que, de acuerdo al tamaño de los emprendimientos, identifique los proyectos de eficiencia con mayor potencial de ahorros. Un total de 88 tambos ubicados en Canelones, Florida, Durazno, Colonia, Flores, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto, Tacuanembo y Rivera, se beneficiarán con la realización de auditorías energéticas, subsidiadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Los próximos minutos son para actualizar la información tecnológica aquí, en Tecnovial. En dos años, el Daymack Spiritus, un triciclo eléctrico de corte deportivo, estará en los mercados. Sus creadores sostienen que será el más rápido del mundo. Tres ruedas cargadas de tecnología para dos ocupantes, en dos versiones, Spiritus Deluxe y Ultimate. Uno con una autonomía de 290 kilómetros y una velocidad máxima de 136 kilómetros en la hora. Y el otro con una autonomía de 147 kilómetros y una velocidad de 209 kilómetros en la hora. De 0 a 100 en 6 segundos nueve décimas. Los precios de 17.000 a 126.000 euros. ¿Sabían ustedes que cada vez más el Pellet se utiliza no solo para calefaccionar hogares y oficinas, sino también para la industria? Son muchas las industrias importantes que utilizan el Pellet. Europellet, empresa uruguaya, hace precisamente el Pellet que alimenta los hornos de panaderías, de las industrias y también los calefactores de los hogares. Consulte en Europellet, empresa uruguaya, que está en el teléfono 2365 8925. Nos vamos a la pausa y continuamos con más Tecnovial. Delivery llega donde usted necesita. Porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery, a medida para los días de hoy. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Howo, Jacques y Donfeng. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Volvo FMX 460, el gigante de la construcción. Resistente, potente, sólido y además seguro. Respalda Grupo CIR. Raveral Transporte y Logística, nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años. Ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima, transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. Por envío de cargas o encomiendas, confía en la empresa que más crece y se impone por la rapidez, seguridad y eficacia. Turil Cargo. Modernas unidades, infraestructura logística y un equipo humano especializado para brindar el mejor servicio en el menor tiempo con excelencia y competitividad. Presenta Grupo CIR para Volvo y Randón. Y a nivel mundial la pandemia nos afecta no solamente en el tema sanitario sino también en el económico. Las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente necesitan economía y recursos frescos para seguir manteniéndose. El Estado debe ser quien apoye también estas iniciativas y también la banca privada y estatal. Pero sobre este tema, sobre la necesidad de recursos frescos que tienen las empresas, habla Luis Romero aquí en Tecnovial a quien escuchamos. Yo creo que hay situaciones diferentes. Para todas aquellas personas que en el pasado, antes de la pandemia, vivían ganando el pan de cada día, digámoslo así, o sea, con la changa, con el trabajo modesto que permitía un ingreso, o como para mantener una familia, o como el contrapropista que iba ganando lo necesario para comer y para darle comer a su gente, esas personas no pueden tomar un crédito, por ejemplo, porque si toman un crédito hoy para sustituir esos ingresos, ¿y cómo lo van a pagar mañana? El día de mañana, cuando se normalice y vuelvan a tener un ingreso, ese ingreso va a servir para comer ese día y alimentar a su familia ese día. No ganan dos veces el ingreso como para usar la mitad para vivir y la otra mitad para pagar el préstamo. Entonces, para esas personas, que son muchas, la solución es lo que el gobierno ha intentado, asignaciones familiares al doble, los apoyos del Mides, en fin, toda la parafernalia que implica un aporte de la sociedad no reembolsable para esas personas. Hay otras situaciones bien distintas, muchas, donde empresas o contrapropistas como el constructor, como el albañil, el sanitario, el electricista, el herrero, el carpintero, que tienen su cartera de clientes, que trabajan bien, que funcionan y que tienen ingresos saludables, en situación normal, ahora se encontraron de un día para el otro prácticamente sin actividad, esas personas lo que necesitan y esas empresas lo que necesitan es financiamiento, es tomar plata hoy para llenar el agujero de los ingresos que no llegaron por culpa de la pandemia, para devolverla más adelante, con años suficientes, en base a una actividad normal. Y el gobierno entendió eso y tuvo el gesto de crear o potenciar, creo que ya existía, el sistema del SIGA. Es un sistema que permite otorgar garantías estatales, el respaldo del Estado, como garantía para préstamos a privados, que los bancos quisieran otorgar. El gobierno asignó muchos miles de millones de dólares para estar allí esperando que llegaran préstamos y que llegaran solicitudes de préstamos con las cuales el SIGA pudiera actuar y ofrecer ese respaldo y facilitar la concreción de esos préstamos. Lamentablemente, y hablo con conocimiento de causa, eso no está funcionando. El SIGA opera, algunos préstamos con garantía SIGA se han dado, pero muy pocos cuando necesitamos exactamente lo contrario, Roberto. Necesitamos un chorro de recursos, una gran afluencia de financiamiento para mantener en pie muchas empresas, porque como sociedad es nuestra mejor inversión hoy. Cuando uno tiene la disyuntiva, pierdo mi empresa y quiebro, o tomo un crédito y juego una mano más en este partido, los uruguayos van a tomar un crédito, si se los dan. Y ahí es donde vemos que el sistema está fallando. Lo digo con conocimiento de causa. No está funcionando bien. Incluso el BROW, nuestro banco país, que tiene disponible el sistema SIGA, uno diría, bueno, pero tiene que estar apoyando, tiene que estar prestando. Pero no está sucediendo. No me lo tomen así como un juramento, pero por lo que leí hoy en alguna parte, el BROW tiene 400 sucursales y solo 17 han dado préstamos SIGA. ¿Qué quiere decir? Que no lo están empujando. Cuando llegue el momento de vivir y disfrutar, pensá en San José. Visita el departamento, recorre sus paisajes, disfruta de su mejor gastronomía, del descanso y confort que te brinda hostería del parque, pensada para tu familia. Viví San José. Apoya Intendencia Municipal de San José. Y con San José nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Servipiezas es representante exclusivo de Arrandón, uno de los cinco mayores fabricantes de semirremolques y remolques del mundo, dando así soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. Scania, 70 años liderando el transporte en Uruguay de la mano de José María Durán Sociedad Anónima, el dealer privado Scania más antiguo en el mundo. Más de 100 años de respaldo y trayectoria para el único negocio que importa, el suyo. Delivery llega donde usted necesita, porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery, a medida para los días de hoy. Calefacción es su hogar o empresa con pellet de madera uruguaya. 100% ecológico, amigable con el medio ambiente, económico, limpio y con mayor poder calorífico. Garantiza EuroPellet, industria nacional, eficiencia concentrada. Volvo FMX 460, el gigante de la construcción. Resistente, potente, sólido y además seguro. Respalda Grupo CIR. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Photon, Hougo, Jacques y Donfeng. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Presenta Createc, expertos en repuestos para camiones. Y ahora les comentamos en este bloque que hay una asociación estratégica entre dos empresas nacionales. Una es Createc, importadora de repuestos y también de unidades Photon y la otra es una metalúrgica, Alfonso. Hablamos con Juan Pasadores de qué se trata esta alianza estratégica. Y Alfonso hizo una inversión muy grande y bueno, y Createc y nosotros decidimos acompañarlos en la reestructura de los tanques, de los mixers, que ahora ya después de 10 años estamos, ya llegaron a su tiempo de recambio, dándole un respaldo a toda la gente que tiene mixer. Los GTL 380 que están llegando ahora con motores Cumming, que ya están en la venta, que son 4x2, le estamos poniendo doble eje. Y lo bueno de esto es que me conozco, nos conocemos con Alfonso, conocemos lo que necesita el transportista y bueno, y apoyamos a la metalúrgica y le estamos dando junto a esto. Ya en el mercado ya era mucha cantidad de camiones que teníamos y vimos la necesidad de ampliar por este lado. O sea, lo bueno que hoy, que el que tenga un Photon no está parado. Se los dije en aquel 2008, el 18 de junio, cuando hicimos en la Joaquina el lanzamiento, quédense tranquilos, que el que tenga un Photon va a tener un respaldo. Eso es lo que estamos haciendo. Vimos la necesidad ahora de los cambios de los mixers y bueno, le estamos trayendo a todas las compañías hormigoneras que hay más de 400 camiones en la plaza, para que sigan funcionando, porque los camiones funcionan, los trompos se gastan y los estamos cambiando también. Rapidísimo. Así se define al sistema constructivo más moderno de Uruguay, que te arma un parrillero de hormigón en 4 horas, un garage barbacoa en 4 días y una casa en menos de un mes. Limpio y práctico, sin suciedad de obra. Todo se instala rapidísimo. Hormigón Oriental. Calidad total. En construcción tradicional o en seco, cuente con barraca y farretería Lido Azul. Tiene todos los materiales. Además, servicio integral en nivelados, excavaciones o apertura de calles. Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. Y este encuentro de empresas es como un aire fresco para el sector, porque está dando mano de obra a un importante sector, el metalúrgico, que desde hace ya algunos años viene trabajando a cuarta máquina. Se necesita más apoyo también del Estado en este sentido. Y también hablamos con Edgar Alfonso, quien habla de esta nueva iniciativa y de las oportunidades que hay en el sector. Bueno, Edgar, estamos asistiendo a una asociación estratégica de empresas, en lo que tiene que ver con la producción y lo que tiene que ver con la oferta en el transporte de carga profesional y en este caso de obras. Sí, perfecto. Es algo nuevo, algo innovador, que, bueno, visto la carencia que había ahí, Juan vio para traer el tema de los mixers. Y bueno, hoy día hicimos un convenio ahí juntos, estamos instalándole los equipos. En este momento tenemos, acá en la empresa tenemos tres, ya tenemos uno instalado y dos más para el instalado. Y bueno, y también estamos haciéndole el asesoramiento y la asistencia técnica y bueno, dándole una mano a Juan ahí por el tema de la colocación y un poco la colocación del tercer eje también. Por ejemplo, en este fotón, que es un H3, se instaló un mixer de 10 metros cúbicos. Y bueno, los otros equipos que hay son también, son todos 10 metros cúbicos, los otros mixers, que se van a ir instalando en diferentes camiones. Bueno, en el modelo H4 instalamos un tercer eje neumático, es un tractor sencillo que viene de fábrica, se hace alargue de chasis y se le instala un tercer eje neumático. En este momento podemos decir que tenemos entrega inmediata. Los equipos ya están en el país y estamos hablando de la instalación de un equipo, estamos hablando de 15 días más o menos, teniendo el camión pronto en condiciones, 15 días se está instalando un equipo. Por envío de cargas o encomiendas, confíe en la empresa que más crece y se impone por rapidez, seguridad y eficacia. Turil Cargo, el mejor servicio en el menor tiempo, excelencia y competitividad. Y con Turil Cargo rápidamente también nos vamos a la pausa y continuamos. Servipiezas es representante exclusivo de Arrandón, uno de los cinco mayores fabricantes de semirremolques y remolques del mundo, dando así soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. Victoria Auto presenta sus modelos furgón y minibus, ideales para el transporte de carga o pasajeros, tecnología, seguridad, economía y mayor rendimiento para el trabajo en ciudad o grandes distancias. Importa y representa Noderal Sociedad Anónima. Rapidísimo. Así se define al sistema constructivo más moderno de Uruguay, que te arma un parrillero de hormigón en cuatro horas, un garage barbacoa en cuatro días y una casa en menos de un mes. Limpio y práctico, sin suciedad de obra. Todo se instala rapidísimo. Hormigón Oriental. Calidad total. Tu perro ya eligió Nutrican porque es 100% natural, sin conservantes, con más proteínas y de excelente calidad. Ahora está más fuerte, saludable y contento. Nutrican le gusta porque tiene el equilibrio perfecto. En construcción tradicional o en seco, cuente con barraca y ferretería Lido Azul. Tiene todos los materiales. Además, servicio integral en nivelados, excavaciones o apertura de calles. Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. Todos los accesorios para camionetas de todas las marcas están en All Power. Personaliza y dale valor a tu pick-up. All Power Equipamientos, un mundo de accesorios. José María Durán. Más de 100 años acompañando el crecimiento del país. Promovemos soluciones globales e integrales a nuestros clientes con foco en el negocio sustentable. José María Durán. Trayectoria, solidez, respaldo y compromiso. Raveral Transporte y Logística. Nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años. Ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima. Transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas. Levantando el futuro de nuestro país. Presenta Noderal. Noderal. Importa y respalda para sus marcas ZX Auto y Victory Auto. En este bloque, amigos, vamos a compartir con ustedes los comentarios que nos hace Matías Soto de Broker & Trading. Martín, precisamente en un año, los costos de fletes de China pasaron de 1.500 dólares a 9.000 dólares. Realmente, semana a semana están aumentando los costos de los fletes desde hace ya cuatro meses. De eso va a estar hablando Matías Soto. Pero antes, le damos la bienvenida a Martín, de Mundo Camión. Un mundo de repuestos y accesorios que tiene algunas sugerencias para ustedes. Bienvenidos a Mundo Camión. En el día de hoy les quiero mostrar todo lo que es la línea Ter, importada directamente desde Brasil. Tenemos bombas de cardán para 65 litros, también hay 82, 105 y 110 litros en lo que es acople rápido. Si hablamos de toma de fuerza, en este caso hoy tenemos una toma de caja automática de Volvo y también con toda la línea para complementarla. Hasta acá todas las novedades. Los esperamos la próxima en Mundo Camión. Presenta este espacio Hyundai para todos sus modelos Mixte. Efectivamente, el tema del COVID termina impactando de manera determinante y muy significativa en lo que son los aumentos de los fletes de China. Para acá no. Estamos hablando de que en marzo del 2020 valían 1.500 dólares y en menos de un año, en febrero del 2021, que fue el momento tope, llegaron a valer 9.000 dólares los fletes de China. Uno se pregunta por qué esto, ¿no? ¿Por qué un aumento tan impresionante? Y el motivo principal que explica esto es que luego del parate por el COVID, el parate que se dio de que se movió mucho menos carga globalmente de lo que normalmente se mueve entre marzo y septiembre, se empieza, todo lo que no se movió, por decirlo de alguna manera, se empieza a mover a partir de septiembre. Además, con la zafra de fin de año, que siempre se trae muchísima mercadería en fin de año, normal. Además, que China es el principal exportador de productos que están relacionados con el COVID, todo tipo de productos sanitarios, materiales, accesorios, etc. Entonces, todo esto genera que a partir de septiembre, China empieza a exportar a ritmo vertiginoso. Pero no importa al mismo ritmo. Mucho menos importa a China de lo que está exportando. Entonces, se van un montón de contenedores de China hacia el mundo, principalmente a Estados Unidos y Europa, que son los que compran más, Entonces, lo que sucede es esto. Se van los contenedores de China a un ritmo que no regresan. No regresan al mismo ritmo que se van de China los contenedores. Esto le genera a China una escasez de contenedores. Y a su vez hay una gran demanda de carga de China para fin de año. Bien, entonces, al haber falta de contenedores, las navieras no pueden agregar un barco más. Porque, ¿qué es lo que hace en la naviera cuando hay una gran demanda? Bien, siempre movemos X cantidad de barcos por semana, agregamos algún barco por la demanda que hay brutal. Perfecto. Pero tenés que tener contenedores para llenar los barcos. No vas a tirar la mercadería suelta arriba del barco. Entonces, ¿qué genera todo esto? Que aumenten los precios. Hay una gran demanda de carga de China. Ya hay poco espacio. Tampoco pueden agregar buques porque no hay contenedores. Hay escasez brutal de contenedores. Y eso genera que aumenten los precios. Aumentan semana a semana, van aumentando los precios. Desde septiembre hasta febrero, todas las semanas aumentan los precios de China. Y quiero contarles que llegó la nueva línea de camiones Mixti de Hyundai, el EX6, 8 y 10. Descubrí cuál es el modelo que más se adapta a las necesidades de tu empresa. El socio perfecto. Y con un Hyundai, nos vamos hasta el próximo programa. Gracias por acompañarnos y que esta semana cumplan ustedes una muy buena semana y un domingo de Pascua. Tecnovial fue presentado por Julio César Lestido para Volkswagen y Man. Dos grandes marcas en un mismo lugar y Createc Uruguay. Expertos en repuestos para camiones Foton, Hougo, Jack y Donfen.